El No Nacido No puedo ser sincero Solo en mis sueños te lo confieso Mi pensamiento siga en mi mente Por tu circuito me causará Ahora mismo quisiera verte Me hace llorar esa luz de luna La luz de luna no me deja hablarte Quiero saber qué debo hacer Un calidoscopio es mi corazón Luz de luna guía mi amor Estrellos mil de la constelación Voy todo a uno y me pregunto Por el signo de mi amor Pero romance creo en ti Recordaremos siempre tu mirada Es la primera vez que nos vimos Entre millones de estrellas muy grande Cambió la vida para mí Un milagro iluminó mi corazón La luz de luna guía mi amor Estrellos mil de la constelación Voy todo a uno y me pregunto Por el signo de mi amor Pero romance creo en ti Sé que el milagro se dará Uy ya Un milagro iluminó mi amor Un milagro iluminó spor En marcha en tal época Y se tende a closer Luz de luna guía-se Un calenoscopio es mi corazón Dulce luna y a mi amor Estrellos mil de la constelación Cuento a uno y me pregunto ¿Por qué el destino de mi amor? Bello romance creo en ti Sé que el milagro se dará Estrellos mil de la constelación Cuento a uno y me pregunto ¿Por qué el destino de mi amor? Bello romance creo en ti Sé que el milagro se dará Es el milagro del amor No! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video